Hola, me llamo Leopold Armesto y en esta presentación os vamos a explicar cómo utilizar el zumbador de sonidos con Facilino, vale, de hecho es una electrónica que hemos utilizado en alguna de las presentaciones previas, pero que es conveniente explicar las instrucciones que puede manejar este actuador, vale, mirad, este es el guión de la presentación que primero vamos a explicaros lo que es el material que utilizaremos, las instrucciones trabajadas, y luego os explicaremos tres ejercicios, uno el que utilizaremos una serie de sonidos predefinidos para, por ejemplo, hacer un sonido conexión y desconexión, luego vamos a generar una pequeña partitura en la que vamos a hacer nuestra propia melodía, una melodía personalizada y luego, bueno, pues en este caso utilizaremos una melodía predefinida, pero también podría haber sido personalizada, pero la idea es que vamos a utilizar una funcionalidad que tiene Facilino que es ejecutar esta instrucción en una tarea de fondo, vale, esto lo explicaremos. Mirad, como siempre, el material que vamos a, con el que vamos a trabajar es la Wemos D1 R32 junto con la tarjeta multisensor de arduino, vale, y estas son las instrucciones principales con las que trabajaremos, la primera instrucción de aquí tiene una serie de sonidos predefinidos, en las que, bueno, pues para determinadas aplicaciones y demás, pues nos puede venir bien, seleccionar alguno de los sonidos que están disponibles, necesita que le indiquemos el pin al que está el zumbador, en este caso conectado, vale, esta instrucción de aquí lo que nos va a permitir es generar melodías, vale, es diferente de los sonidos predefinidos porque la melodía nos va a permitir generar una secuencia de notas musicales, vale, entonces esta secuencia de notas musicales hay una lista con esta instrucción bastante amplia, con algunas melodías que se utilizan, las utilizamos sobre todo para lo que son el manejo de los robots, vale, pero bueno, podéis utilizarlas también vosotros en este curso, y luego tenemos otras instrucciones que nos van a permitir hacer nuestra propia partitura, vale, como veis aquí tenemos un pentagrama, y están diseñadas esas instrucciones de forma que las vamos a poder poner una al lado de la otra, y debemos de finalizar con esta otra, esta instrucción de aquí, que es la que nos finaliza el pentagrama, vale. La instrucción esta de aquí además tiene una característica especial que es ejecutarla en tarea de fondo, que esto quiere decir que mientras se va ejecutando la melodía, inmediatamente se ejecuta las instrucciones que vengan por debajo, vale, de forma que cuando acabe la melodía, la melodía para pero se hace en una tarea completamente diferente, que es una interrupción que está temporizada y que cada milisegundo va comprobando si tiene que generar una nota musical u otra, vale, entonces esto es conveniente si queréis hacer algo mientras se va reproduciendo un sonido y hacer algo al mismo tiempo, vale, entonces si ese fuera el caso tenemos dos instrucciones que pueden ser útiles, que es la de para la instrucción, la melodía que se esté ejecutando en cualquier momento, y la de saber si se está ejecutando o no alguna melodía en ese momento. Y bueno, ya simplemente como instrucciones adicionales, pues aquí tenemos esta de aquí que lo que nos va a permitir es distinguir entre si el botón que indiquemos aquí está pulsado o está no pulsado, vale. Entonces en este primer ejemplo vamos a ver cómo simplemente pues bueno, cada vez que pulsemos en este caso el botón que está conectado al pin de dos, vale, pues cada vez que pulsemos este botón lo que podemos hacer es emitir un sonido, vale, para no tener que estar, para no emitir un sonido cada vez que está, mientras estamos con el botón pulsado, esto lo vamos a hacer sólo una vez y entonces lo hemos, hemos definido los variables de tipo binario, vale, tipo booleana, de forma que bueno, se ejecuta una vez y en el momento que se ejecuta se hace el sonido pero ya no volvería a entrar aquí en el pulsado, vale. Lo mismo hacemos cuando soltamos, en el momento que soltamos haría el sonido de desconexión en este caso, vale, el zumbador en este caso está conectado al pin de cinco. Bien, en este otro ejemplo vamos a crear una melodía de forma que lo que hacemos es que estamos en el bucle principal y nos esperamos a pulsar el botón de dos, vale, en este momento emitimos o generamos una melodía de sonido que como hemos dicho antes está conectado al pin de cinco y aquí en este caso la melodía es la melodía de encuentros de la tercera fase, es una melodía bastante conocida y que bueno pues tiene estas notas musicales que veis aquí, vale, esta instrucción como digo se esperará a ejecutar toda la melodía para poder ejecutar otras instrucciones, aquí no hay nada más que hacer pero hasta que no acabe no volverá aquí a esta otra instrucción de aquí y volver a esperar, vale. Para evitar este comportamiento se puede utilizar o activar esta instrucción de aquí que es ejecutarla en una tarea de fondo, vale, en este caso estamos utilizando una melodía personalizada, vale, podemos haber creado aquí nuestra propia melodía, perdón, melodía predefinida, vale, podemos utilizar una personalizada, vale, de forma que bueno pues simplemente en la, aquí va a sonar la canción de Dragon Ball, vale, de bola de dragón y lo que hacemos es que empezará a sonar en el momento que pulsemos, se pondrá a reproducir la melodía y entonces estas instrucciones de aquí empezarán a ejecutarse, vale, y cuando acaben volver a hacerse, entonces fijaos que lo que sucede es que se espera un pequeño tiempo a que, a que liberemos o a esperar para verificar que no estamos pulsando el botón que está conectado al D3, si no pulsamos nada esto no será cierto, esto pasará y continuará por aquí y seguirá haciendo esto pero estará comprobando a ver si se está reproduciendo o no, entonces habrá un momento en el que pulsemos y entonces es cuando comprobamos si se está ejecutando entonces podremos interrumpir la melodía. Bien, pues en esta presentación os hemos explicado cómo utilizar el zumbador de, o instrucciones para manejo del zumbador de sonido con facilino. Muchas gracias.